¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Fallout 4. Justamente estamos de cerca, bastante cerca de un refugio para poder descubrirlo. Así que vamos a descubrirlo ahora que estamos bastante cerca según el mini mapa o que parece como finaliza que se llame. Me ha parecido oír un asaltrón. Me ha parecido oír un asaltrón. Bien, ahí hay saqueadores. Me imagino que esto estará lleno de saqueadores. Pues que me hubiese gustado que hubiese sido como los 81. Bueno, esto me quedo otra vez. Mira, 8 moscas. Bueno, a lo mejor así no tenemos toda comida para poder cocinarla. A lo mejor. A ver, venga. Pues estamos poniendo más tiros. Ven aquí. Hecho. A ver, pero... A ver, ¿qué vas a coger la carne de tocho mosca? A ver, ¿qué vas a coger la carne de tocho mosca? ¿Qué vas a coger la carne de tocho mosca? A ver, está muerta. Bien. ¿Qué vas a coger la carne de tocho? Bien. ¿Qué vas a coger la carne de tocho? Bien, ya está lloviendo, oye. Bien. Y, joder, lo que faltaba yo a que lloviese. Como que ya no hubiese... Yo hubiese sido... Yo te iba a ser de radiación porque yo hubiese lluvia radiada. La verdad. Pero no, vamos a bajar. Que si no, nos espera el malentosa al tron. Bueno, vamos a bajar los dos enemigos que están en la parte de arriba del refugio. Oye, encima que se ve poco, oye. ¿Qué refugio es? Por cierto, que a veces no hemos mirado, eh. Refugio no, veinte y cinco. Así. Bien, y encima aquí otro. Lo que nos faltaba. Bueno, vamos a ir comiendo ayuda. Vamos a utilizar igual, de un ciclo de estos, carne en conserva. Bueno, estos filetes, yo no entiendo nada. El... el ciclo. Mira, casi que no es un nivel por comer ahora mismo. Eeeeh... comemos un aumento de disputa. A ver, ciclo. Daño, veinticin por ciento. La licencia del daño también otro veinticinco por ciento. un golpe hemos recibido no me vaciles esto vamos a comer más tío si vamos a estar muertos otra vez a ver que podemos comer no rasguay quería utilizar el rasguay a ver un rasguay no nos hubiese venido mal así unidad de sangre en este momento vamos a algo unidad de sangre esto lo vamos a saltar otro poco no tenemos que hacer esto sinceramente ir así atacar atacar comer atacar comer así cada dos por tres la verdad haciendo esto muestra cierra la parrilla muestra la parrilla muestra la parrilla muestra la parrilla no como otro poco multi fruta a ver jet nos vendría bien ahora utilizamos un poco de jet sinceramente lo utilizamos ahora mientras que comemos algo mejor dicho mientras que recuperamos algo de salud carne vale filete chupa sangre joder venga techo venga techo venga recorremos vamos a el tronco no tiene esto ya no podemos vale a ver ahora si podemos utilizar el gas ahora si y el crítico ay mierda no no ahí necesitamos comer algo utilizar otro jet de estos para poder recuperar la salud todo he hecho eh ahora aquí no puede ser crítico bien no le matamos del todo oye ven aquí ahora si así que lo hemos matado bien, le cargamos, comamos algo, aquí podemos comer, melón melón, motocera al parrilla nada, nuca cola quantum, luego utilizamos una, osea igual vamos a intentar guardar un poco más, sopa de verduras, cenóreos, vamos a desagradar el todo eh, tenemos, guapos picada, asado y aguay, no paso, no tengo que utilizarlo, carnes menos, estas carnes no quiero gastar, pero no quiero cocinarla, filete de aguijoneador, dejamos todo esto, vale, tenemos hora de dar un momento, voy a poner todo esto, eh, pero aquí hay otro saltrón, a ver si podemos utilizar esto, lo de la cocina, porque todavía viendo aquí tenemos, difícil vamos a tener para poder cocinarlo, para poder cocinar, que lo hiciste, ahora bien, vamos, hecho, no como irnos de peso, bueno, entonces te llevamos más o menos bien, de la cocina, vamos a tener para poder cocinarlo, primero el otro, el otro, que ven aquí, ven aquí, ven aquí, esto, voy a poner un estirulante con la almóndiga, que ahora no, no sé porqué, este volante y ahora vamos a aprovechar para para cocinar tenemos ahí el fogón antes de entrar al refugio una lucha que hemos tenido aquí con nuestros procesos refletes un binario bebidas nada, mantenimiento, nada nada, vale sigamos una lucha más intensa joder que acabamos de tener con estos dos asaltrones, que he hecho, proceptores, ¿no? creo que sí, pues quería haber dicho asaltrones pues por serio, ha sido una lucha bastante intensa lo nunca he visto de lo que llevamos de serie del juego la verdad esto no es el centro, creo, ¿no? sí vamos a llamarlo así entra el mundigan y bajamos vale no esperaba encontrar de hecho protestones es que antes justamente en el primer intento que habíamos tenido al llegar al refugio al entrar al refugio se lo había visto un asaltrón, ¿no? justamente ya en el primer intento sí que me me ha sorprendido bastante a encontrar el segundo protestón yo voy a decir asaltrón la verdad es que los asaltrones son bastante bastante chungos duros de pelar la verdad no tenemos manera de cubrirnos, ¿eh? no, en serio bien, asaltrón esto tampoco me lo esperaba y no sé por qué nadie que no nos podemos mover ahora ¿dónde está? coño otra vez que vamos a morir ya veréis tenemos los 30 chungos que son muchísimos, tío son muchísimos, tío no joder nos matarás con la pistola joder joder tío estamos muertos estamos muertos no hay no hay oportunidad no hay no hay no hay no hay no hay no hay pelón no hay no hay no hay no hay no hay para la parrilla para comer solo de momento pastel de miel pues nada sangre bueno vamos a tomar sangre radiada mira venga el crítico pues un poquito de daño le hemos hecho la escopeta venga por fin ya por fin nos la hemos sacado ya con otros el tronco de la pistola recarremos venga 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 muerete a ver hecho recarremos tomamos sangre radiada toto mosca bueno toto mosca vale este es el problema que va es que ni me había fijado que había un asaltrón aquí dentro eh estoy muy sincero no había fijado que había un asaltrón a ver a ver a ver a ver ahora que podemos comer tío costillas de miel nada a ver melón 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 huevo y miel nada a ver ahora que comemos tío costillas de ya guay eso es menor o sea que queda costillas de ya guay resistencia al king resistencia al año 15 bueno podemos ya de salvo y podemos utilizar referfangos tirados así escuchado nuevo nivel bueno ya ya conseguiremos la nueva habilidad de momento acabemos de poner con todo esto de enemigo vale carremos una que amóndiga que te ayudo no sé cuánto peso llevamos 306 365 no todo esto por aquí había otro enemigo de estos no sé vale espera por aquí podemos entrar por ahí o sea aquí vale bien podemos abrirla y sí hecho bien es que podemos coger todo esto y nos viene de perlas la verdad no no pienso dejar nada la verdad terminar control de torreta ya es muy tarde ¿no? desactivar venga muy tarde la verdad lo hubiéramos visto antes hubiera sido mucho mejor sinceramente vale vayamos por aquí a ver a ver que encontramos corta la corredera vale vamos a ver que por aquí ven un nunca justo de esto y ahora ven un enemigo ven aquí que te voy a destruir la jeta nunca mejor dicho vale cortamos terminal principiante primero quiero intentar hacerlo así sin eliminar basura ni nada el último intento ya eliminamos basura y todo esto vale así a ver a ver a ver punto de abastecimiento bien a ver si conseguimos eliminar basura de aquí del ordenador y para poder hackear ya es más eliminada nada a ver vamos a seguir a ver a ver a ver a ver a ver a ver sport no ahora sport vale espero que podamos eliminar más basura el ordenador bien hecho y nada más a ver último intento nada bueno mientras tanto vamos a comerciar con una almóndiga vamos a ir dándole cosas así ahí que le hemos dado un arma que tenemos nosotros equipada mira a ver quita no no he dicho nada no he dicho nada oye a ver armas esta 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 sí a ver ahora vamos a darle atuendos así venga sigamos pues así a ver vamos ahora a intentar hackear el el ordenador a ver si lo conseguimos ahora nada 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 ahora a tocar el limón a la basura e intentar conseguir más intentos de intentos no sé si intentos de restablecimiento que no sé puede ser que ya no sé ni hablar la verdad nada vamos tío vamos vamos así puedo poner mucho directo para la basura eh a ver así a ver a ver a ver ahora sí bueno a ver nada vale pues quiero restablecer los intentos tío bien hecho ahora eliminó un poco ahora eliminó más basuras que conseguimos claro pero eso es otra nada 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 oye al final fallaremos ya veréis nada ya está local nada joder y al final fallamos tío lo que podemos coger vacío nada lo que podemos coger por aquí mientras tanto esto vacío pongo trabajo para armas nada momento paso a ver vamos a intentar robar ahora a ver si lo conseguimos nada vale nada a ver esta joder en serio soy tan cenizo de que de que no consigo hackear un ordenador del nivel principiante no sé es que no me lo creen hasta yo de verdad eh de verdad es que no me lo creen hasta yo un nivel de un ordenador con un nivel de hackeo de principiante que no consiga hackearlo y luego con un nivel de avanzado profesional que lo consiga más rápido que con un ordenador hackeado que está hackeado con un nivel de principiante es que no me lo creo es que tengo que hacer un cenizo completo para que me pase estas cosas de verdad es que no me lo creo ni hasta yo sinceramente a ver mi mamá sobre eliminada mi mamá sobre eliminada bien pues por fin tío esos órdenes son para esto tío y era solo para eso lo que se ha llegado a saber no lo he hackeado bueno igual si aún así por los puntos de experiencia que nos dan por hackear aunque sea un mínimo sabes por lo menos eso nos ayuda a subir de nivel y a poder mejorar por aquí a poder mejorar nuestras habilidades a ver a ver a ver a ver cerramos a ver a ver ahora tenemos un punto de habilidad por mejorar carisma que mejoramos el peso bueno el peso esto todavía debe estar al máximo y esto falta un nivel ah pues no podemos necesitamos tenemos nivel 30 y vamos por el nivel 28 vale pues mejoramos las principales habilidades hasta el máximo esto tenemos la fuerza precipitación resistencia mismamente o carisma ahora pues inteligencia ahora ahora somos más inteligentes ahora hemos cogido todo aquí hemos mirado enfrente yo no lo sé si lo he ordenado si 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 vale me gustaría tener sinceramente joder como dice el traje del refugio 95 en el fútbol en el que estamos que os decía como sería poder tener en el juego claramente poder tener el traje en verdad hacer el sitio pues luego sabrá algo horquillas más horquillas y más horquillas mejor cojemos esto nada y ¿qué es esto? chico cojemos todo esto y eso bien no sé cómo diría el peso como tomamos bien cojemos esto y esto así hecho vale bueno mejor lo que para aquí todavía habrá más enemigos seguramente que haya más a ver y es que he cogido licores y alcohol lo he cogido porque he cogido un poco pero también para vender los pies en el refugio en el santuario una mesa ahí con cada uno de una botella de cada tipo de alcohol y licor también como usted también tener una mesa así en nuestra casita del santuario una mesa con una botella de cada licor y alcohol diferente que hay en el juego claro oye hecho ya recarremos pues hicimos legendario tío hicimos legendario oye si no me recuerdo el último cosemotox que nos quedaba así vale hola bien nos vamos todo a uno vale costillas y agua y no hechos y recarrono el arma también bien ya están todos mucho bien y entendido por lo que es el mito de peso las cosas ahora esto lo que hemos estado corta que hemos descubrido bien hay que tener aquí vamos a comerciar, no puedo llevar más cobras, bien vale pues voy a tirar, a lo cual tiramos, no si vamos a tirar al corto, estar al corto es que he dejado ahí una de cerveza, si tiramos 5, no me hago cuenta, si veo que necesitamos tirarlo, lo tiro, esas botigas de alcohol que hemos dejado ahí, ah mira un cabezón, de armas grandes, cabezón de armas grandes, la mejor forma de ganar una discusión es hablando más alto, más 25% de daño crítico con armas pesadas, de forma permanente, bien, una de chapas, terminal privado, registro cargarlo de cinta, ah no, paso, no hay da igual si, bueno no, paso, no, no he dicho nada, he dicho que para igual si entramos en las, en las, estas, quedan ordenados igual, igual eran los objetos que luego podíamos expulsar si entrábamos, pues no lo creo, no, bien, y, así hecho, ya está, oye, ya media, casi media horita de episodio, episodio, ya, pues que rápido se me ha pasado el tiempo grabando este episodio, la verdad, bueno, así, en general se me pasa rápido grabando, bueno, así, sobre todo este, este episodio, sobre todo este, si que se me ha pasado, eh, lo que es de rápido, eh, lo que es de rápido, otro, bueno, como la llevamos despesos, pues ya habíamos puesto de más, bueno, vamos a tirar esto de alcohol, le quitamos uno aquí, eh, multisputa, bucacherry, bueno, lo utilizamos luego, cuando tenemos un combate, era un bucacherry, pues por aquí tenía cerveza, una botella de cerveza, aquí, lo tiro burro, no sé si tiene burro no, vale, mejor vamos a usar una musculina espérate, tenemos adictor, por si acaso si, vale tenemos adictor y vamos a usar una musculina nos lo hemos pasado, me lo puedo contar ahora vale, así pues nada, vamos por aquí a ver puerta correda, vale principiante y bien ah, me la chapa vamos a poner todo esto vale esto también la almohada cómoda ceja de azul limpio vamos casi del lente vamos a ir utilizando una musculina que peso de más ah, pues por un punto a ver que podemos comer a ver pongo cerebral vale vale así vamos por el momento así horquillas este sí que no me voy a dejar por nada del mundo tío vale, chatarra no, igual podemos tirar algún arma eso esto mismo estaría sabéis que estaría bien que podría ser sí con varios acompañantes con varios mejor dicho con varios con varios compañeros a la vez o sea, por ejemplo con Almóndiga y con no sé si lo lo recordáis que en uno de los episodios anteriores no recuerdo en cual fue exactamente que vimos un supermutante que un supermutante ah sí en la misma edad que hemos ocurrido en que misión fue concordó en que capítulo exactamente fue eso sí que fue justamente cuando fuimos hacer la misión de la torre de trinity que hubo ahí un un señor un caballero que fue atrapado por supermutantes y que estaba atrapado con un supermutante que era más inteligente que el resto de los supermutantes no sé si lo recordáis que justamente comenté que era que ese supermutante me recordaba muchísimo al supermutante de Fallout 3 que había uno que también que destacaba un supermutante que destacaba sobre los demás que era más inteligente y que justamente el supermutante estaba ofrecido a ayudarnos y al final le le envié al 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 santuario Gil claro pero porque lo envié porque si no no puede ir con nosotros si quiere que Amunio estuviese con nosotros claramente yo sabía bien que en su promoción de este y Amunio por un ejemplo que que pudiérse venir los dos a la vez la verdad pues vamos a comer bien lo sabía si vamos a comer bien lo sabía eh claro como me gusta el sal contémelo todo no está aquí venga dame que quiero que me ha venido para poder comer algo ayuda cochinilla con alubia con lata rasguay vamos a utilizar un rasguay para manzanas candy y nuestro rasguay por cierto aquí se lo he fusido bien recarremos bien estoy por estoy por acá estoy por hacer que cuando acabamos el piso y acabamos de mostrar todo esto de ir a Santorio Hills de coger todo lo que tengamos de encima y volver y coger todo y volver a Santorio Hills a volver a coger todo esto es la verdad no es la persona de donde nadie ha aparecido el otro no se que acabamos de matar no tengo una menor idea no es la persona de guana en la misma en la misma en la misma en la misma Huevos malditos y ayu yam Célula, Coz, tomo de toque y si vamos a comer un poco más, Ruminolas Ah, tiramos esto, esta botella de Coz Vale, costillas de agua, paso de gastar esto al momento Lona de caparazón, hasta dos, vale, eso mismo Con todo el peso, bueno, no le vamos a estar más, la verdad Tengo que seguir utilizando, eh, eh, el Vale, dice que habíamos cogido una botella de alcohol Vamos a estar utilizando una musculina, la verdad Bueno, no sé que botella hemos cogido, eh Igual es una botella vacía, sin más, que no, lo dudo mucho, pero... Igual ha sido, eh Bueno, el circo de sete, úter, mi ajero, pues, parece que sí O no, no sé, igual va a ser un burbón, puede ser también Ha estado, vaya, vaya Pues igual va a ser eso, que es una botella vacía, eh Vale, pues paso Que una botella, ya no想eñas Buena Que es la botella vacía para hacer un burbo de cinco Ya sabe, caes abiert Es una botella Es una botella vacía, ¿no? Es una botella vacíaênica, Hay manos, Pero va a ser que no hay Serena vacía, vamos a intentar cocinar no podemos porque viene muy cerca pero en el radar no salen marcados a ver si disparando así sale hay un poco más arriba vamos a cocinar a ver si ahora podemos ahora si bien asado subletas de chucho ya está me esperaba que pudiésemos cocinar algo más sinceramente como el peso es bastante jodido si tenemos una salta lo de la maleta musculina la verdad cuando se ha utilizado la musculina llevamos 5 puntos de peso de más esto es puerta corredera esto está cerrado con un terminal la seguridad es buena maestro nada aquí estamos todos descansados tío pero vamos a intentar tirar algo a ver armas a hacer pistola a ver chatarra cobre cristal cristal nada a cero a cero a cero a cero a cero tío que vamos a 40 minutos jo que ya habrá acabado de hacer el episodio con mucho haber dejado hasta los 35 minutos y al final mira por donde tío fibra óptica nada a cero a cero a cero vale a cero tiramos esto utilizamos una musculina y dejamos el episodio musculina bien hemos desarrollado una edición a la musculina y vamos a hacer más tío otra vez tiramos esto y nos marchamos ya así que aquí dejamos este capítulo por hoy suscribiros y compartid hasta la próxima chau